Hola a todos, somos La Roja Dulce, vamos por Chile a competir al Mundial de Pastelería en enero 2017... ...gracias a Red Bakery por el apoyo a difundir la información... ...y bueno, nos pueden seguir en nuestro Facebook, Chile Mundial de Pastelería. ¡Vamos a los dulces! ¡Vamos! ¡Vamos a La Roja Dulce! ¡Vamos!